Francisco Manuel Nevado recogía de manos de la concejala de festejos Silvia Durán este jamón tras resultar su fotografía ganadora en el concurso Reiletes 2019. Sí, la verdad que es un proceso que se inició ya hace unos meses y que como viene siendo habitual hace unos años, pues la fiesta de los Reiletes está vinculada a este concurso de fotografía que cada vez tiene más participación a través de redes sociales, tanto correo electrónico, Instagram, Twitter y bueno, siempre es algo que agradecemos mucho porque es una forma de difundir la tradición de los Reiletes a través de redes sociales que hoy sabemos que tienen un alcance mundial y que nuestro Reilete y nuestro pueblo es visto por muchísima gente, con lo cual se le da una difusión a la fiesta y a la tradición de los Reiletes tremenda. Este año también hemos contado con mucha participación, es decir, que más en Instagram que en Twitter, Twitter ha sido muy testimonial y en correo electrónico también hemos tenido participación, pero sobre todo en Instagram. Ha habido mucha fotografía del momento, con familias, con lo que son las hogueras, pero bueno, nos ha parecido que las dos fotos ganadoras pues reunían un poco tanto la que aparece el niño quemando su Reilete, pues una foto también más entrañable de futuro de la tradición, de que esta tradición, bueno, pues eso tiene un futuro con nuestros niños y niñas participando. Y luego, bueno, pues la otra, la de las galaxias, la de las galaxias, bueno, pues tenemos también una fotografía, yo creo, más artística y más, bueno, otro tipo de estilo que hacen que la tradición también tenga otro punto de modernidad y de imaginación, porque yo creo que siempre el fuego y los rejiletes nos llaman a imaginarnos muchas formas y muchos momentos esa noche, con lo cual yo creo que las dos representan dos estilos de la tradición de los rejiletes y bueno, solamente agradecer a los ganadores por el arte que han tenido en desarrollar esos momentos para compartirlos con nosotros y a todas las personas en general que nos visitaron y que participaron con sus fotografías en esta tradición. Sí, y lo curioso también es que después son completamente diferentes, no tienen nada que ver, porque la de Francisco, como decía Silvia, es algo más artístico porque se intuye, no es esos círculos radicales que se ven muy marcada la línea del fuego, de la luz, no, no, es algo sutil, esas galaxias que él decía con esas luces concretas que parecen planetas y flotando y después, no, no, yo tampoco, yo pensaba que era alguna farola que estaba de fondo, siempre lo comentábamos y después la otra no tiene, está en el mismo sitio pero no tiene nada que ver, es una fotografía de un niño, que además yo creo que el jurado apostó por ella porque esta es la fiesta en la que dejamos que los niños se acerquen al fuego. Normalmente el niño cuanto más leo de la candela mejor, sin embargo en los regiletes al revés, los animamos, venga a cogerla y ahí es una muestra clara y además técnicamente es muy difícil de hacer porque siempre decimos que por allí hay ciertos elementos urbanos que son muy complicados de evitar, bueno pues en las dos imágenes la han evitado. La famosa señal de tráfico. Exacto, exacto, es la lucha y además hay peticiones de que el año que viene a ver qué podemos hacer con las señales. Bueno, ahí se demuestra el ingenio que los dos ganadores han disimulado esa señal. Totalmente, totalmente y muy bien, la han evitado y muy bien, uno incluso la tiene incluido dentro de, pero se intuye y a mí me, claro, esas son otras de las cuestiones que se tienen en cuenta, como evita aquellos elementos que no quieres que salga en la fotografía o que salga de una forma velada y bueno, que se la han trabajado muchísimo. Galaxia es su fotografía y ha resultado ser la ganadora en la modalidad de e-mail. Bueno, pues yo agradecer al ayuntamiento, a Destino Rural, porque a través de las redes sociales conocí el concurso, yo ya conocía de pequeñito la fiesta porque estoy vinculado al pueblo y suelo venir frecuentemente. Y nada, la fotografía se me ocurrió en la calle Alegre, la hoguera que se monta allí, y me llama muchísimo la atención la fila que se monta de fotógrafos, que es verdad que ha habido mucha participación este año, y los flashes. Y entonces, desde pequeñito me llama mucho la atención el fuego, los círculos, el quedarse dentro de un círculo de fuego y que no pasara nada. Y bueno, sumé las dos ideas, intenté sacar la foto y ese es el resultado. He usado todo lo que tenía a mí alrededor, todo lo que involucra al concurso, que somos los que venimos también a hacer fotos, somos parte de la fiesta, porque llama muchísimo la atención y decidí incluirlo. En esos círculos gigantescos que, con los flashes, me llamaba la atención de, bueno, como el título de la fotografía, una galaxia, un mundo que es este de la hoguera de Raylete. Bueno, soy aficionado a la fotografía, soy profesional de la televisión, pero como fotógrafo soy aficionado. ¿Teniste bien equipado? Bueno, la cámara de reciente adquisición la estaba relativamente probando. Además, como estábamos en familia, que es de lo que se trataba también esta fiesta, estuvimos toda la noche, tuvimos tiempo para probar, conocí a uno de los compañeros que participaban en este concurso, Luis Carlos, y estuvimos charlando un ratito, probando, y bueno, tampoco es que viniera a tiro hecho a hacer la fotografía, sino que un poquito también de... contagiado del entorno. Me parece una oportunidad muy bonita, no solo porque no tienes el sentimiento de competición, sino que vienes a estar a gusto, a estar relajado, y se disfruta mucho, se disfruta muchísimo. Los compañeros con los que me encontré no tenían la sensación de estar compitiendo, ni muchísimo menos. Estábamos echando una noche en cada hoguera, visitaba las 17 hogueras que hubo ese día, y me parece una oportunidad increíble para el que quiera, pues de manera relajada, venir a Aracena a conocer esta fiesta que a mí me enamoró desde pequeñito, gracias a los familiares que me traían, y nada, yo les animo a que el año que viene puedan venir y participar y que seamos más los que estemos ese día quemando rejiletes. A pesar de que es un gran reto, porque no es nada fácil fotografiar rejiletes de noche... No, no es fácil, no es fácil, pero bueno, ya te digo, los uñuelos, el mosto, te ayuda, te ayuda a despertar la creatividad, el ambiente, que es muy, repito, porque es muy cordial, muy amable, no estás en un concurso, es una fiesta, y es, bueno, te anima a iniciarte, a jugar, a hacer cosas nuevas, tienes toda la noche a los chicos con los miles de rejiletes, haciendo miles de cosas, y tienes todo el tiempo del mundo para disfrutar de la fotografía. ¿Qué te parece el premio que te llevas? Es magnífico, me parece que voy a participar todos los años y me parece a mí que aquí en Aracena no puede haber mejor premio para entregar que un jamón de aquí de la tierra. Raúl García, ganador en la modalidad de redes sociales, que compartió su foto en Instagram, no pudo asistir al acto que se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Sí, la verdad es que desde el principio, desde la primera edición, pues contaron conmigo para echar una mano en la organización, y muy contento, porque, bueno, después lo que ha dicho el ganador, también las nuevas iniciativas que ha habido este año, pues se ve que ha ayudado a fomentar lo que queríamos, la participación. Estas nuevas iniciativas, no sé si la gente lo sabe, pero bueno, los más cercanos, los que estuvieron en el sitio haciendo fotografías, pues recibieron, se repartieron más de 800 flyers, tarjetas postales, con imágenes de los regiletes de otros años, donde venía la información del concurso, y ya solamente como tarjeta postal, era una preciosidad, ¿sabes? Y, bueno, pues gracias a eso, bueno, pues estuvimos echando un buen rato con, en este caso con Francisco, y después con cientos de personas, y lo que él dice, se ve que la participación ha sido muy, muy extensa, y bueno, solamente hay que verlo, porque hay más fotografías este año que en ediciones anteriores, y esto, pues sigue subiendo, así que es verdad que, pues Instagram se lleva el premio, pero bueno, que en correo electrónico, creo que eran 178 fotografías, que el jurado, y los que estábamos acompañando allí, estuvieron, estuvieron echando una buena tarde, viendo cantidad de imágenes. ¿El jurado compuesto por…? Sí, mira, son profesionales de este mundo, estuvo Susana, de la empresa Tu Publicidad, los dos Javieres, Javier Perito y Javier San, de Destino Rural, y después por parte del ayuntamiento, estaba Silvia, la concejal de las Festeo, que al fin y al cabo es la concejalía que organiza, y después yo estaba allí simplemente a nivel organizativo, ¿sabes? Porque sí que es verdad que ya tenemos una implicación demasiado, porque hay muchísimos, nosotros llegando a esta época, desde la Casa Buentú organizamos muchos talleres relacionados con el tema, para promocionar también la participación de los jóvenes en estos eventos, y nos hemos llevado también la sorpresa de que muchos jóvenes, pero muchísimos, han participado y han presentado muchas fotografías, y entonces, como había ya una relación muy directa, pues nosotros hemos dado un paso atrás, seguimos la organización, pero ya no estamos en el jurado. La de correo electrónico era lógico, porque se ha favorecido que se ampliara, porque normalmente se podían presentar tres fotografías como máximo en correo electrónico, este año hemos ampliado a cinco, entonces por lógica sabíamos que iba a haber más fotografías, pero es que el número de participantes ha sido superior, y después en Instagram es que nos ha desbordado, es que yo estuvimos viendo fotografías, pero un buen, buen rato, ¿sabes? Y sí, hay muchos más participantes. Se consigue el impacto en redes sociales, la difusión, Esa es la idea, ¿sabes? La primera... Sí, sí, no, y además que yo creo que es la forma más fácil de promocionar, también se ha hecho una campaña, algo novedoso, la campaña se presentó en diputación, la idea es que la fiesta que están, dentro llamamos los cebolleros, la gente de Aracena, de los regiletes, que se haga extensible, siempre decimos, es temporada alta, queremos recibir a muchas personas, pues esta es una forma bastante buena, por lo que estamos viendo, para recibir a gente de fuera que no conocen, que se sorprenden, porque es completamente distinto a lo que tú puedas ver por ahí, y esto es otro aliciente más para favorecer la participación en las fiestas, como os decía Francisco antes, que es lo que queremos, no es cuestión de disputar el premio, no, es vivir en una fiesta y encima de todo, si te gusta la fotografía, pues le das un añadido.